Hola, soy Graciela Prado del Estado de México, México. Mi comunicado es básicamente para pedirles que no abandonen a sus mascotas. Ellos no transmiten el coronavirus, por el contrario, siempre han sido una fuente de salud y en estos momentos de aislamiento pueden ser aún más. Si queremos tener alguna precaución extra para cuando regresamos de paseo con nuestras mascotas, lo único que tenemos que hacer es, en un poco de agua jabonosa, sobre todo agua jabonosa, mojamos un pañito, una toallita de manos. Coco, ven, ven, Coco, aquí. Y antes de entrar a casa, o justo cuando entramos a casa, le limpiamos con agua jabonosa las patitas y se las secamos. Las cuatro patitas. No usar el gel desinfectante porque contiene alcohol y esto les cuartea las almohadillas, les daña y alguna infección puede entrar por esa cuarteadura o el mismo coronavirus. Pero ellos no transmiten el coronavirus. Por favor, no les abandonen. En estos momentos nos necesitan también mucho y ellos nos aportan muchos beneficios. Cuídense, mantengan las recomendaciones de distancia, de lavarse las manos, de quedarse en casa y esperemos que esto nos dé nuevas experiencias para cambiar nuestra forma de vida y ser mejores aún con el planeta. Gracias.